Vamos a otro crimen que también hace unos días provocó conmoción social, me refiero al asesinato en Acapulco de la youtuber Pamela Montenegro, quien se hacía llamar en las redes sociales la nana pelucas. La Fiscalía General de Guerrero señaló que fue víctima de un grupo delictivo no identificado, antagónico al cártel independiente de Acapulco. Meses atrás Pamela había sido acusada en mantas colocadas en Acapulco de formar parte de un grupo delictivo al rentarle sus oficinas precisamente a los capos de ese cártel. Para privar de la vida, aún manejó en su portal presuntamente información privilegiada de los grupos delictivos y con ello se advierte de las investigaciones de inteligencia que provocó malestar en el líder de aquel grupo contrario al que liderea el capuchino. D. Como es del conocimiento, de la opinión pública, en meses recientes se colocaron en diversos puntos estratégicos. Del puerto de Acapulco, cinco narcomatas que aludían a la víctima.